Cerro de mi corazón Encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Para mí, respirar y ser feliz Necesarios para mí El papá no es tu amor Y volaré un día ya que en fin Una luna de veras escribiendo esta canción Por una vuelta de dos En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abre el cielo de par en par Con tu mirada De tus ojos mi color De tus labios De tu luz resplandó Si de pensar Que yo estaré de frente a ti Y apagando mi ansiedad Te voy cantando esta canción Que dice Por una vuelta de dos Un desierto de mi corazón Para encontrar una vez más Abre el cielo de par en par Es muy bellísimo Abre el cielo de par en par Una bota de tu voz Una bota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón En el corazón de mí, voy a encontrarte una vez más, abre el cielo de mar en paz. Gracias por ver el video.